¿Dónde están tus modales? Que no aprendiste ni a saludar Parece que a mí me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? Dale, who? So nice to me, shall you say we should go and get a room If you wanna turn it on, we'll get a light, pero después hablamos If you wanna turn it on, we'll get a light, pero después hablamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres, si te doy un beso ya estás a mi piel Dime, un, dos, tres, un, dos, tres Mini F-250, rouba a cena Pequena no tamaño, es gigante na qualidade Baby, just hush the talking, I'll let my lover in these minds And love's doing this play many times I can't give this man, I'll be a girl coming in Baby, me, no, dos, tres, si te doy un beso ya estás a mi amor If you wanna turn it on, we'll get a light, pero después hablamos If you wanna turn it on, we'll get a light, pero después hablamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres, si te doy un beso ya estás a mi piel Desde el Russi... Mamá, mamá, rayé, besarte arriba, más joven, ponerte interesante Si te acuerdas todo esto nunca vas a olvidarte Hola, ¿cómo estás? ¿Talemos? ¿Talemos? Jason ¿Pero es para ti? Yo, yo, yo If you wanna turn it off, you don't get a light or después de la muerte If you wanna turn it off, you don't get a light or después de la muerte Baby, dos, tres, dos, ten Si te doy un beso y estás a mis pies Baby, dos, tres, dos, tres La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!